La mente, los secretos, la importancia de los retos, las metas reales que matan a los sueños y los sueños inalcanzables que acaban por matarte inalcanzables Los pasos, los pasados y la gente que olvidaste El desafío de olvidar y jugar a ser dos Y no uno, dos, y no uno Y siempre cerca, tan cerca Las dudas, las miradas y las sonrisas pasajeras Las ganas de hacer amigos y no detenerlos en creer Creas y creas algo en lo que no crees La desconfianza y mientras tanto esperas que la gente te regale De lo que tú no das Como si fuera algo pendiente Pendiente Entre dos, y no uno Dos, y no uno Y siempre cerca, tan cerca Saber que tienes que ser más rápido 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 Tengo tus manos y tus palabras y tu mente por concepto Y cuando das de tu alma mayor Resolvencia en tu cielo Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy